Las cifras del Ministerio de Turismo revelan que cada año los visitantes que provienen de Honduras incrementan. En el 2017, más de 411 mil hondureños hicieron turismo en El Salvador, lo que significó, según las autoridades, un incremento del 16,8% con respecto al año 2016. De ahí, la importancia de implementar acciones entre ambas naciones, encaminadas a agilizar los procesos de migración y reforzar la seguridad en las fronteras terrestres y aéreas. En nuestras fronteras podamos tener una forma ágil, segura, oportuna y rápida, que a su vez sea todo un sistema de ordenamiento, facilitando, como les dije, a más de 900 mil visitantes que ya son actores importantes de nuestras economías. Las acciones a implementar serán discutidas por las autoridades del Ministerio de Justicia y Seguridad, Hacienda, Relaciones Exteriores, Economía, entre otros. De parte de Honduras, la comitiva está conformada por el ministro de Turismo, el secretario de Estado y una designada presidencia. Hemos visto en los últimos años un alto crecimiento de hondureños visitando El Salvador durante esta fecha. Para nosotros es muy grato que podemos ir creciendo en esa relación. Y una preocupación que hemos tenido con el ministro Duarte por mucho tiempo es ver cómo hacemos como gobierno para poder realmente dar esa facilitación a cada una de las personas que se movilizan en nuestras fronteras. Hoy empezamos un proceso de diálogo para buscar las opciones, buscar las alternativas. Durante las vacaciones de agosto de 2017, las estadísticas muestran que 53 mil 740 visitantes desarrollaron sus actividades turísticas en El Salvador, de los cuales más de 40 mil ingresaron vía terrestre y más de 12 mil vía aérea. Tanto Honduras como El Salvador tenemos promedios similares y nosotros hablamos de promedios entre 85 dólares a 135 dólares diarios. Es decir que para una temporada podemos compartir cerca de 2 millones de dólares a 3 millones de dólares en conjunto. Los funcionarios coinciden en que las iniciativas sean de forma permanente y no solo en temporadas altas con el fin de optimizar el paso de los turistas. Para El Noticiero, Claudia Campos.